Baila, goza, baila, goza Y goza, Rodrigo Flores, el inconfundible ¡Ándale! Y ahora sí, se soltó el sabor ¡Este es el verdadero sabor de la gente! ¡Este es el verdadero sabor de la gente! ¡Y este es el sabor inconfundible! ¡Cro, cro, cro, po! ¡Tranquilos hijos! ¡Que ya llegó el mero pinche estilo sabroso! ¡Ey, ey, ey! ¡Y llegó el sabor! ¡Sonido principal! ¡Cristian Espinosa! ¡Baila, goza, baila, goza! Suéltalo, suéltalo, suéltalo ¡Suelta el sabor! ¡Baila, goza, baila, goza, baila, goza! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡A la cojita se videra hasta Queens y todos los inconfundibles de Nueva York! José Ángeles Martínez, DJ Castro José Ángeles Martínez, DJ Castro José Ángeles Martínez, DJ Castro